Desde un principio, aprovechamos 3-0, le empezamos a dar calma, se nos vienen encima, pero hay que tener calma, los de enfrente son un rival muy fuerte, muy fuerte, entonces hay que aprender a contenerlos, la verdad, de años la rivalidad con los del TEC, pero eso sí, siempre de hombres. ¿Fue la revancha en la final de soccer? Sí, 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 la verdad la semana pasada nos fuimos llorando nosotros de tristeza, hoy lloramos de felicidad, pero eso sí, un triunfo en equipo, más que nada. Ahora prepararse para la regional que tienen pensado, ¿cómo será su participación? Pues esperemos excelente, ¿no? Vamos a darle con todo, nos vamos a morir en la línea, entonces vamos a dar todo, de corazón, siempre. ¿Qué le dirías a todos los que vinieron a apoyar? Que muchas gracias por apoyarnos, la verdad, todos los que estuvieron acá, la verdad, desde el primer partido estuvieron aquí, primer partido contra el TEC igual, de hecho, se le ganó el primero, se le ganó el segundo partido y ahora sí, vamos con todo, muchas gracias a todos los que vinieron, la verdad. ¿Y mis compañeros? Mis compañeros, un equipazo, una familia más que nada, no somos equipo, somos familia. La verdad, pues saludos a mis papás y saludos a mis hermanos y a mi novia.